Este cantante es el suave que nació después de los dolores, ese pedazo de cantante que llega a un hotel de nueve estrellas con nueve maletas a orar, a una a una. Y el director, uy, ¿quién será? Este va a gastar dinero por la hora de mi padre. ¿Qué pedazo? Dice uno, es cantante, director. ¿Cómo? Nueve maletas, es un fenómeno. Y este cantante, roneando, dice, ¿cuándo va a cantar usted? Le dice al metro, dice, por la hora de mi madre, mañana ha pasado. ¿Qué canta usted? Yo canto. Dice, pasa, pasa, pasa. No canta usted más. Ya iré a verlo. Ni a los cuatro o cinco días ni trabajaba un mes de tirón en el hotel, ni trabajaba ni nada. Y el maestro, mosqueado, se va para este, le dice, tú trabajas menos que el sastre de tal santo. Tú no trabajas nunca. Y le tengo que llamar la atención a usted, porque usted hace una guarderida con el cuerpo humano. Usted se mía, usted hace una guarderida. Usted se orina en la piscina. Y hace así el cantante. ¡Ole! ¡Ole! Igual que todo el mundo, dice el director. ¡No! Usted se mía de lo alto del trampolín.